Sí, yo... Mamá. Hola. Es... Valeria. Valeria. ¿Así se llama la nueva? Y por lo visto vas a salir. Ya va vieja, ya va vieja que no me va a responder. Sí, soy yo, Ignacio, el loco, el mago de la carretera. ¿Quién no te deja responder, yo o la emoción? Necesito hablar contigo. Mucha pinta. Mucho perfume. Puedo ir a tu casa. ¿Estás escuchando a oración que sí puede venir a mi casa? Claro que puede venir a mi casa Valeria, por supuesto que sí. Claro. ¿Cómo que no viene? ¿Cómo que no? Claro que sí puede. Sí. Sí. Es de que te vi, no he hecho otra cosa que buscarte. Valeria. Si le prohíbo a mi mamá que se meta en mi hijo con Moreira, a ti mucho más, Elena. Elena. Elena, tú me estás escuchando. ¡Ay! ¡Ale, pero qué te pasa! Conmigo te quitas esos aparatos y me escuchas, Elena. ¿Tú estás consciente de lo que acabas de hacer? Sí, sí, que él brota el corazón. ¿O me vas a decir que no estabas guaviadísima viendo a Juan con su hijo? ¡Ay, Alex! ¡Qué sobres! ¡Qué cuñe sonita! Moreira no es ningún cuñe, Elena. Es que no puedo creer que tú seas así de irresponsable. ¡Y tú tan terca! Porque basta que se aparezca para que te brillen los ojitos con el protagonista de manga japonesa. Pero no. Tienes un no metido en el chip y en frecuencia constante. Elena, ya yo cerré ese capítulo con Juan Moreira en mi vida. Ay, Alejandra, está bien, está bien. Si quieres sufrir su despecho sola, bueno, chévere, hazlo. Pero... ¿Dónde estuvimos hoy, Alex? ¿No te das cuenta de lo corto que puede ser tú? ¿De lo corto que puede ser la vida de estas abogadas? No me quieres manipular, Elena. Y mucho menos con eso. Ay, ya, de verdad, de verdad está bien, ¿sí? Si no quieres ver la verdad, lo que sientes, bueno, chévere. Complacen a mi mamá lo del apellido y listo todos en paz. Esto no se trata de complacer a nadie, Elena, y mucho menos a mi mamá. Ella siempre tendrá la razón en todo, pero estas no son sus razones, son mis razones. Por eso es que tengo que irme de la casa. Igual le parazonaste imperio y todo, chica. Y tú a mi papá. Tan complaciente, tan paz y amor. Así no se resuelven las cosas en la vida, Elena. Ok, ok. Resolvamos las cosas a mi manera. Ay, Elena, wow. Ay, dime. Arréglate que vamos a ver a la tal Bárbara esa. A ver si de verdad vale la pena dejar el bobote de Juan casarse con ella. Bien bonito la hora de que llegas, mamorera. ¿Te puedo saber dónde estuviste tú metido todo el día? Está por ahí, Bárbara, enredado. Tan enredado que te hubiera atrapado una tarántula porque ni el celular me la contestaste. Bueno, pero bueno, cálmate, ¿sí? Mira que hoy la ley de Murphy se fue abusiva conmigo. Calimero y yo. Mira, qué ley de Murphy ni qué nada. A mí no me vengas otra vez con tus cuenticos raros, Juan. ¿Dónde estabas? Seguro con la señora esa del banco, ¿verdad? ¿Qué pasa, Juan? Dime qué pasa. ¿Tú tienes algo con ella? ¿Qué? ¿Con el imperio? Oh, vale. Oh, qué va, qué va, qué va. Las fantasías con dominatrix no van conmigo. Ay, mira, Juan. Mira, Bárbara. Lo que yo quise decir es que... Ay, Bárbara, mira que... Que esa señora no es dueña de ningún banco. Bueno, al menos que yo sepa. No hay préstamo y... No hay casa nueva. ¿Cómo que no? Juan, mi vida, pero si tú me dijiste a mí, ¿qué? No entiendo, Juan, ¿qué pasa? Bárbara, esa señora es la mamá de Alejandra. Y me citó porque... Porque Alejandra regresó. Bárbara hoy lo supe. Alejandra y yo tenemos un hijo. ¿Qué? No nos podemos casar. Es que eso no es posible. La presa. Mira, la ex convicta preferida, como yo le decía. ¿Tú crees que esa muchacha haya esperado un año, un año para vengarse de ti? No, yo no lo creo. No sé, papá. Quizás no estuvo planificando todo. No, 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 no lo creo. Además, todas las cosas que te escribió en la carta. Ella te perdonó, yo lo sé. Lo deduzco por su amiga. Yo nunca leí la fulana carta. ¿Y de qué amiga estás hablando tú? No, no, de ninguna. No. Tú sabes que yo me coleo más que el caucho liso. Lo que quiero decir es que... Esa muchacha rehizo su vida. ¿No? Montó un negocio. Y particularmente no pienso que ella haya estado esperando durante todo este tiempo para hacerte daño, para matar a... Ah, no, no lo creo. Ya, ya, papá. Yo no quiero seguir hablando de eso. No quiero. Pensar. Es que yo soy capaz de nada. De nada. Y yo... Usted tiene que dejar eso en las manos de Dios y de la justicia. Ese odio, esa sed de venganza no conduce a nada bueno. Yo creo que más bien me voy y les arreglo la cama porque usted lo que necesita es apagar ese motor. ¿Estás seguro que nadie lo odia, doctor? Es raro que un fiscal no reciba amenaza de muerte. Yo me las voy a cobrar. 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 Tú y los tuyos. ¿Cómo lo vas a decir en tu propia piel? Yo me voy a vengar. Yo me voy a vengar. ¡Vájame! ¡Vájame! ¡Vájame a la justicia! Hija, hija, hija. Pero, 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 ¿hija de quién, amigo mío? Explícame porque no entiendo nada. Ah, N. N, N, N. Vale, Martirio, sí, bueno, claro. Martirio, yo entiendo que está ahí. Es muy difícil, pero bueno, el periodo te quiere, está pendiente de ti. Infierno, sí, por supuesto. Yo reconozco que mi vida a veces es un infierno. Tú tienes razón. Ah, ah, claro, ah, una alarma, por supuesto, una alarma, eso es bueno. Tienes una alarma aquí, porque tú llames en caso de una emergencia, una cuestión, eso, eso, eso. Ah, hija, 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 mía, 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 no, 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 vale, tú estás loco, jódate, hija mía. No, 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 fíjate de eso, yo no soy de esos hombres que andan dejando hijos regados por ahí, no, chico, no, 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 el padre de un asesino, no, no, ni menos de esta, viejo, ni menos de esta. Ah, hija tú, hija tuya. Ah, hija tuya. ¿Qué estás hablando, tupidero? Ay, qué pena, que no sabía que vivías así. ¿Así como, Bolivia? ¿No vivís muy solo? Bueno, no, así, en una casa tan granotota, tan refinada. Y yo como una loca mojándote en la bomba. Bueno, pero yo también lo hice. ¿No te acuerdas? Bueno, pero no es lo mismo. Primero fue un accidente y, bueno, después... Es que yo no soy así, alguien tan importante. Alguien que tiene una casa tan grande. Bueno, mira, yo estoy aquí porque Encarnación me dijo que tú pasaste por el pueblo. Sí, sí. Pero siéntate, por favor, Valeria, siéntate. Sí, pasé por el pueblo, hablé con Encarnación. Bueno, porque... Después de lo que ocurrió en la bomba de gasolina, yo sentí mucha vergüenza contigo. Por aquello de haberse arruinado la ropa. Y bueno, como yo tengo un... Como en el centro comercial... ¿Tú también tienes un centro comercial? Bueno, el asunto es que en el centro comercial hay muchas tiendas y yo quería que tú pasaras por algunas de ellas. Y bueno, nada, que cubieras la ropa que más te guste. Bueno, sí, sí, es verdad que lo que tengo son dos trapitos, pero te juro que lo que menos necesito en este momento es ropa. Ignacio, yo necesito trabajo y quería saber si tú me podrías ayudar con eso, porque estoy pasando por un mal momento. Estoy prácticamente en la calle.